Hola, hoy les presentamos el guante de nitrilo de la marca Autotecnic. Es un guante profesional de alta resistencia que no se puede comparar a ningún otro guante de nitrilo conocido del mercado. Posee textura diamantada en toda la superficie de la palma y el dorso, lo que le confiere un agarre extremo incluso en superficies deslizantes. Es un guante ambidiestro que permite su reutilización debido a su resistencia. Le garantizamos que nunca romperá este guante en la operación de ponerlo y quitarlo. Su exclusivo color naranja aporta seguridad en los dedos cuando se trabaja en lugares oscuros o de difícil acceso. Los guantes de nitrilo diamantados de la marca Autotecnic no deben ser confundidos ni comparados con ningún otro guante de nitrilo del mercado.